Cervoni se burla de Jenny Rivera y Juan Rivera va a buscarlo hasta la casa de los famosos. Resulta decir que Cervoni hizo un comentario de muy mal gusto al decir que lo que le había pasado a Jenny Rivera no había sido accidente. Juan no pudo contener el enojo y fue a pedirle al productor que lo dejaran entrar para hablar con Cervoni y que si él sabía algo lo dijera, pero no lo dejaron. Ahora Juan le está pidiendo a todas las fans de la dive de la banda que por favor lo ayuden a expulsar a Cervoni para poder toparlo de frente. ¿Ustedes miran eso como una burla de parte de Cervoni o una manera de aprovecharse para agarrar fama de parte de Juan? Ay disculpen porque ya no tengo pues mis ojos de contacto que me hacían ver más bonita y mis aretes y mis pestañas. Y en fin, estábamos hablando de que Juan Rivera hizo un en vivo donde supuestamente está diciendo que pues él no lo conocía, que pues todo mundo le gusta ser famoso y agarrarse de la fama de los Rivera, pero que yo recuerde a él también le gusta. O sea, digo, será muy tu hermana y lo que sea, pero güey, tú no vendes y tú no eres famoso y tú no eres escuchado si no se menciona a tu hermana. O sea, hay que hablarlo por lo claro. Pero bueno, ustedes díganme qué piensan acerca de todo este pinche mitote, porque yo en lo personal pienso que el Juan sí quiere agarrar fama de esto.